¡Oye, bebé pico! ¡La señorita de al lado tiene hambre! La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mida pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mida pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un mini, combinao con el piquini Tiene más truco que la capa de juntini Al vecinito le ofrece dos martinis Pa' las pupilas, pecho y pa' comerle un winnie Mira por la ventana y reconoce el bol Sale pa' afuera de que pa' pasear el yorki Se pone bien petunia y el pie es porque Más asfixiao que un chonki Ella sabe que camisa la hace ver como camela El sabe como tiene que tirar la tela Gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela Llaman los bomberos, ven candela Y que malo, malo es ese vecino Que se quedó hasta con la tuna del felino Vino, quinta el vino, se hizo el chino Y como se faltó el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabe que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un hiki Que pa' taparlo tiene un triki Como está en el cuello solo se suelta el peliqui Pero wiki wiki bórrate el graffiti Se dieron cuenta en la casita de tu titi Una titi que no se calla na' Que bla 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 Pa' aquí bla 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 Pa' allá bla 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 Que llegaron a su casa ¿Sabes qué? Que su gatito no aguasa aguasa Trata de evitar la investigación Para no entrar en persecución Pues gato que te cela con un cañón Te da con todo lo que tiene en el peñón So, ándale, ándale arriba Corre papa Que son poquito lo que de una emboscada escapa Mera, ese volqui no te tapa Bórrate del mapa Antes del rafa papa Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabe esquivar los plomos No se te caen La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que mata por celar El vecinito que es tan saco Se tira y lo van a degollar Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Nadie es mero, mero Tú sabes, filósofo, el primero De la vecinita y lo van a degollar Reg Catherine Mace Pues quiere ver Si no te va a hacer Se te va a hacer Lo que pasa Ya sabes, sigo Me pare un poco Gracias por ver el video.